Y la Corte Suprema de Justicia anunció que queda aplazada hasta el 2024 la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. En expectativa se mantiene la elección de una de las candidatas cernadas por el presidente Gustavo Petro para convertirse en la próxima Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia anunció que están a la espera de la posesión de un magistrado que falta para completar los 23 integrantes de la Sala Plena quienes son los encargados de elegir al fiscal. Por su parte el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X aseguró que envió una terna de solo mujeres que cumplen con los requisitos y tienen las cualidades para el cargo. Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que a partir de esa decisión la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen. Asimismo el presidente Petro le encomendó una tarea a su ministro de Justicia, Néstor Osuna, para configurar una comisión de reforma a la justicia que busque simplificarla, empoderarla, volverla efectiva y cercana a la ciudadanía. Por ahora será hasta el 2024 que se conocerá la nueva Fiscal General de la Nación encargada de reemplazar en su cargo al actual fiscal Francisco Barbosa.